El Ayuntamiento de Torremolinos, en relación con la petición efectuada en nombre de empresariado LGBT y colega Torremolinos, para utilizar la Plaza de Jesús Santos Reín, contigua a la Nogalera, para la celebración el 25 de julio de un acto para la entrega de alimentos al comedor social de Emaús, por parte de la Organización del Primer Orgullo Solidario, con una duración de seis horas, desde las 18 a las 0 horas, incluidos equipos de luz y sonido, personal de guardia y sin incluir policía local, informa de lo siguiente. El Ayuntamiento no va a acceder a dicha petición, toda vez que para la entrega de alimentos a una ONG no existen precedentes de fiesta como la que se propone, y por el coste que tendrían para el Ayuntamiento las prestaciones solicitadas de luz, sonido y personal de guardia, cifrado en 835 euros, sin incluir policía local. El Ayuntamiento ha creído más conveniente gastar los 835 euros en la compra de 636 kilos de alimentos que han sido entregados a Emaús esta misma mañana, compuestos de fideos, azúcar, arroz, aceite, macarrones, garbanzos, lentejas, alubias, tomate frito, atún, galletas, purés, caldos y leche, todo lo cual ha sido entregado a Emaús esta misma mañana, recibido y valorado de esta forma por su gerente. Estamos muy contentos, lo único que el presidente no está aquí para recibirlo, que está en Madrid y me ha transmitido eso que diga que su total agradecimiento al Ayuntamiento por esta donación y que estamos muy contentos, más en estos tiempos de verano que la gente pues se olvida un poco del comedor porque está con las vacaciones, los niños y tal, y bajan un poquito las donaciones, nos viene ahora estupendamente. Ahora mismo estamos atendiendo unas 160, 160, 170. En verano hay algunas familias que se dan de baja por el tema de que han encontrado un trabajo temporal, pero también hay familias que se les han terminado las ayudas y es una época un poquito de cambio, que baja una semana, la otra semana sube y ahí estamos, intentando ayudar lo mejor que podemos. El Ayuntamiento siempre ha colaborado con nosotros, siempre ha prestado toda su ayuda, desde de que se hacen un evento y hay bocadillos, pues nos los mandan, nos vamos nosotros a recogerlos, o sea, todo el año, todo el año se acuerdan de nosotros.